Después de 7 años de no compartir con su padre los escenarios, Marisol y José Joel preparan ya una extensa gira por toda la república. José Joel y Marisol estarán con su papá este 30 de marzo en el Foro del Lago. Estamos comenzando este 2012 nuestra gira familiar aquí con ustedes, tan pañuelo como en Celaya. Y pues imagínate, ya lo dijo Marisol, vamos a cantar todas las canciones que podamos. Casi dos horas de show, en donde pues sería maravilloso poder hacer el show de 8 horas y poder cantar los 600 éxitos de José José. Pero pues en este caso estaremos hablando de unas 25, 30 canciones entre los 3, recordando y cantándome pues todos los éxitos maravillosos que ya conocemos del principio. Cada uno de los hijos trae 2, 3 canciones muy preferidas, ¿no? Que quizá no sonaron en la radio o este, bueno, que traemos nuevos arreglos para ello a nivel musical, cosas así. Entonces se van a tocar con un repertorio de canciones que conocen, que por supuesto nosotros basta con que hagamos así. No, para que el público entero empiece, así, aquí, allá. Entonces nos la vamos a pasar muy bien, va a ser algo muy familiar y muy bonito. Pues como sus hijos, si me entiendes, tenemos un acceso muy directo. Y de repente se nos olvida pues que es nuestro papá, si me entiendes, y que lo hemos visto de una manera muy diferente a como ustedes la prensa o los mismos artistas lo ven. Entonces nosotros lo disfrutamos de una manera bien diferente, bien especial en el escenario, pues porque nos fuimos a comer antes o nos fuimos al cine o estuvimos jugando en el parque o estuvimos en la alberca, ¿no? Y de repente, pues órale, vamos a ponernos, yo siempre he dicho nuestra capa de superhéroes y vamos al escenario a hacer lo que nos gusta hacer. Y te digo, y lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Y es lo que queremos transmitir, es lo que queremos que la gente sepa, que es un espectáculo 100% familiar, en donde todo mundo disfruta, donde todo mundo viene a recordar las canciones con las que crecimos. Aún así, fíjate, ya que estamos por terminar el show, nos llegan, faltaron estas otras tantas, híjole, pues bueno, ahora para la segunda parte, ¿no? Vamos a ver, pero estamos muy contentos, muy entusiasmados, muy agradecidos con don Jorge, que haya estado un Jorge López, que se está encargando de llevar a cabo esta gira y pues le estamos arrancando este 2012, tanto en León como en Celaya. Amigos, soy Marisol, un beso y un grandioso abrazo para mis amigos de AM.com. Los esperamos este próximo 30 de marzo, a partir de las 8 de la noche, en el Foro El Lago, por favor, con nuestro hermoso concierto de José José y familia. Y también el 31, sábado 31, en Celaya, en el Auditorio, Tres Guerras, ahí los esperamos para esto que es José José en familia. Muchas gracias, felicidades y vengan, vengan a disfrutar y a recordar tantos y tantos éxitos con los que todo mundo se ha enamorado y también hemos crecido. Gracias. Un concierto nostálgico es lo que nos preparan esta familia. Para AM.com.mx, Juanita Crespo.